Hola, buenos días a todos ahí, aquí se encuentra Cornelio Con José Cristóbal, hola José Cristóbal Se golpeó los dedos Ay Dios, le mordió un dedo las trancas Hola José Cristóbal Hola, ahí está el amigo Tacu Hola, buenos días Y ahí está Rosy que le muerde los dedos con las trancas a por José Cristóbal Ahí está Bueno amigos, entonces aquí están estas noveditas que habían visto Y llegamos pues a un acuerdo con el don, verdad Que nos bajara el precio y que nos la diera a un buen precio, verdad Entonces nos las tiene en 6 mil negociables todavía 6 mil negociables, sí porque había puesto más caras, verdad Así es Entonces ya, gracias a Dios, pues le bajó el llave Ahí ya nos las trajimos para acá, para la casa Y aquí están más cerca Ahí están, ahí pueden escoger porque si se quieren una, una, quieren dos, dos Los que quieran Así es, aquí está José Cristóbal Sí, lo esencial sería el lote, verdad Porque así se llevan las más grandes y todo y ya les dan un mejor precio Aquí todas están vacías, verdad Pues sí, todas están vacías, pues ya están casi para jugar Puede ser que esté alguna ya cargadita a ustedes, pero es mentirles que miren está cargada Lo mejor decirles que están vacías Ajá Porque si no la gente tal vez no tiene toro y va a estar con viaje Pasan un año, dos años, tres años y pobre Sí, entonces es mejor Y son tipo lecheras, va a ustedes Y lo bueno que es mansito, va a Tacos Ay Dios, esos animalitos son unos países que especialmente para ordeño y todo eso Carne y... Esto es para las franjas que se hubieran tirado ya Carne y leche Ajá Son las dos cosas Ajá Bueno Entonces ahí las podemos ir enumerando para que vayan diciéndonos algo, va a por si Miren, yo quiero la dos, la tres, la cuatro, la cinco Ajá ¿Verdad? Aquí se nos puso la cara blanca La cara blanca puede hacer que sea la uno, va a La uno Ahí está Ah, la bermeja La bermeja muca Dos Dos Esa pan quemado Pan quemado, tres Tres Esta otra muca ya más clara, va a Ajá, está más clarita Es la cuatro Es la cuatro Y la cachúa Cinco Pan quemado, cinco La negra cachúa La negra cachúa, seis Esta vaquita es buena vaca, miren ustedes Solo que como que fuera, que es de aquella de México Que Para Verdad Tiene la 901 Pues eh Tiene bonito V Así es Ahí están Ahí está esta otra bermeja ¿Cuántos dirían? Siete Esa es la siete La ocho es esa otra oscura Esta Ocho, va a Y esa otra Esta es algo pintiusca Ajá ¿Verdad? Pintia Y esta pura negrita Y esta sarda es la nueve Esa es la nueve Ahí está la sarda, ven Y aquí atrás es la nueve La nueve Ahí está Yo la rodita estaba viendo Aquí está la diez Esta es la diez Va La negra, negra Ahí está la sardita No Ah, el chey Ay, Dios, el chey No Este ¿Qué estará viendo el chey? Ahí usted Yo miro que Se queda menos sospechoso Se emprendió en la tela de araña Será Es mentiroso Bueno amigos Entonces ahí están las Las dos noviditas Ahí están Y El que quiera su lotecito de diez Ahí están Ajá Diez, un solo Ahora si quieren cinco Pues cinco Si quieren dos Dos, una Ajá Lo que sea Pero la cosa Sí Y todavía se puede negociar Y la otra es que estos Ya van a pedir todos Ya Estas ya están de tamaño Póngale Tengan un poquito de pasto O palpeten o algo Estas se van A riadas Ahorita también ya comienza ya A verdear A verdear ya también Ajá Ya viene el tiempo Bueno, ya no se asusta a la gente Ya viene el tiempo Mejores Sí Ya apareció el rato Esta está bonita Mira, la nueve Esta es la nueve Y esta es la ocho No Esta es la ocho La tarda es la nueve Y la negrita es la diez Ajá Así es jóvenes que ahí están Cualquier cosa nos dejan saber ¿Verdad? Y ahí en descripción pueden Ver los números de Taco Los de Rosy O el mío Ahí estaríamos ¿Verdad? Ajá Ahí Servicio a domicilio Es aparte Servicio a domicilio Es aparte El viaje Es bueno creer De que Ajá De que va a ir a esos Porque peor ahora Que todo está caro Ustedes Sí, todos son Verdad Ahorita lo que vamos a hacer Es mostrarles Los seis terneros ¿Verdad? Sí Entonces ahí están también Cualquiera de los Que les gusten Ahí vamos a ver Que hacemos ¿Verdad ustedes? Se venden también Ajá Bueno ¿Verdad la ganancia? ¿Qué se va? El arroz Ah, sí El arroz El arroz Entonces lo compramos Todos La chiva Ven aquí Ajá Ajá No tiene fibra Él Pobre José Cristóbal Sentía que ya Se lo llevaba La chiva Yo pensé Que iba a topar En arreglo Ah, qué Es cabrón No te llegan Papito No No Dice Ahí está Bueno pues Entonces ahí están Sacamos estas novillas Y vamos a pasar Los chivitos ¿Ya para afuera? Ajá Para afuera Para que los vean También Este Ahorita lo otro Que vamos a hacer Es echarles Para la mosca A Rosy Hay un coyol Sí Es que aquí hay Un palito de coyoles Va a ustedes Y nos hacen Conserva Miren De correr Ajá Ajá Contenta la Rosy Con su coyol Bueno Ah, falta uno Para que este dos Ahí está Bueno pues Allá está El amigo Cornelio Que se le van Las chivas Es Cornelio Todo se le escapa Hombre Si es que Mirenlas bien Despacio Muy bonitas Ya están Grandes Ahí si quieren Una Sus dos Tres Ahí se las damos Verdad No hay pena Ahí estamos Ahí van Miren Ahí van Desfilando Ahí están Al potrero Vamos chulas No me quiero ir Todavía Que todavía no Vamos chulas Para el otro corral Vamos Ahí están Bueno amigos Pues aquí ya vinieron Las otras Miren esta animalita Que lujo En ovilla Miren Esta no la queríamos enfocar Que había un don Que le gustó Y decía Que la quería Pero En fin Que no No se pudo hacer nada ¿Va ustedes? Ahí está Miren el talguate Lujo talguate Y también está Esta vaquita Cara blanca Muy bonita Miren Esta es bonita De leche Bien calidad Esta pura Novita Miren Ahí está comiendo Está bien cargadita Esta ya empezó A hacer leche Ya empezó A bajar Y ahí ya va El lubre Ya queriendo Que debe ser Eh Verdad Vacas cargadas Vamos a tener Tipo lecheras Buenas Eh Lo único Que cuesta a veces Es El precio A ustedes Que sale caro Ajá Porque Nos van a dar Seis vacas cargadas Entonces Ahí está Esta Esta pintona El don Nos da fe Y legalidad Que está Aproximadamente De 15 litros Tercer parto Le toca Así es que Ahí la pueden ver Ajá Ya está bien cargada Verdad Por esta Están pidiendo 12 mil quexales Negociables Esta va Aquí está Catrina Se llama ¿A qué? ¿Cómo se llama? A payasa Ajá Esa Esa novia Payasa Por esa Están pidiendo 10 mil quexales Y ¿De qué? Hay una que se llama Lucero Ah El toro El toro ¿Verdad? ¿Las dos esas? Las dos esas Porque esta si es otro precio Esta vale 10 mil quexales Ajá Esta es 6 mil 500 Pero para alguien que quiera Nos va a quitar Mansita Hecha y derecha No Para Especialmente Para que algún hijo Algo pueda Ajá Ahí está Ajá Vean 6 mil 500 Cada una Sí Están bastante cómodos Y esta si 12 Y aquella Que está en 10 mil quexales Pero no la Rossi Sino que la de atrás Ajá Ahí está Y el Chey Que no nos deja Sí Ahí está Verdad Así es Ajá Como se llama Bueno amigo Entonces ahí están Estas 5 vacas O 4 4 4 vacas Y ahí estamos Es que es como Miraba la Chochi Esa Para leche No es buena Ahí está Y el Chey Está ahí Atento A ver que tira Oiga Lo pienso de taco Yo le dije Con el Coyolta Voy a Ay Dame Bueno Entonces Dejemos ir Estas 4 Y sacamos Los terneros Bueno amigos Pues aquí Están Los más poderosos Ahí Ahí están Esta Ahí sí que Lleva una pareja Son parejas Tres parejas Hay Ajá Son parejitas Ajá Hay tres hembritas Y tres machitos Cabal Ajá Bueno Este Entonces Hay dos parejas De pintos Y dos parejas De colorados Una pareja De colorados Ajá Bueno Entonces Lo que se están pidiendo En sí Es Tres mil quetzales Negociables Ya sea Si solo hembras O solo machos O el que quieran Ustedes Ahí hay unas chivitas Estas guirolando Están bonitas Ve Lo que les falta Es comida Esta es hembra Miren Aquella es hembra Este es macho Están bonitos Verdad Ahí están Si quieren Los seis chivitos Pues los podemos Negociar Ahí Porque ahí Es un mejor Precio Verdad Ustedes Se llevan Grandes Pequeños Son los más Bonitos Los que sean Verdad Ustedes Y Pueden escoger Aquí Lo que ellos quieran Ajá Esta chivita Es algo girzadita Miren Muy bonita Y lo que estás Hablando También Que lo manso ¿Por qué? Esto es para Que alguien Que quiera Iniciar Su ganadería O le quieran Regalar un chivito Le ponen lazo Lo jalan Para donde quiera Le dan agua chiva Concentradito Y se levantan Ajá Rápido A ustedes Ahí están Verdad Entonces Ahí tenemos Todos estos animalitos A la venta Cualquier cosa Ustedes nos pueden Avisar Y Si hay que hacer El viajecito Pues estos seis Se van cabalitos Ahí está el viajecito A ustedes A donde quieran A donde quieran Una vez tengan Pasito Una pastorita O algo Ahí se mantiene Olvídense Y al armado A guardar este Dinerito Y al tiempo Pues Hasta yo Se los puedo Comprar de nuevo Ajá Mirate la chiva Coja que va viendo Ajá Bien bonita Bueno amigos Entonces ahí estamos Bendiciones a todos Y nos seguimos viendo En el video En otro Y cualquier cosa Pues estamos a la orden Igual vaca cargada De 10-12 litros Van a ver La finca Esta de Escripulita Nos van a dar Hay unas paridas Y hay unas cargadas Incluso ya parió una Y tuvo una hembra Aguir Ajá Esa la vamos a ir a ver Si la vamos a traer hoy De una vez Bueno pues Bendiciones a todos Y nos seguimos viendo Ahí están los animalitos Aquellos que quieran Chiquitos Que quieran Medianos Y que quieran Grandes El toro ya se fue Adiós 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 José Cristóbal Aquí estoy Bueno pues